¡No sea tan mala con el niño! ¡Ay, qué bueno este programa! Y recuerde que en cualquier momento podemos golpear tu puerta. ¿La mía? ¡Sí! ¡La suya! ¡Ay, qué bueno! Y usted puede ser premiada en nuestro concurso ¡Te la toco en tu casa! ¡Qué bueno! ¡Te la toco, te la toco, se la toco en tu casa! Y ahora los dejo con... ¡Chayán! ¡Me encanta, Chayán! ¡Me encanta, Chayán! ¡Mijito rico! ¡Ay! ¡Ay, capaz que sea de la teletocu en tu casa! ¡Ay, no puedo creer! ¡Lo van a venir! ¡Ahora y vos! ¿Y? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Y sí, porque yo, porque estaba esperando! ¡Ya, ¿qué te importa ya? ¡Excelma! ¡Mira lo que estoy viendo en tele! ¡Ya, cuéntame, chame, 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 chame. ¡Ya, andate para allá! ¿Por qué estoy viendo en tele? ¡Mami! ¿Qué? ¿Y la mesa que teníamos aquí? ¡Ya! Sírveme almuerzo a tiro que vengo muerto de hambre, estoy chata al colegio. ¿Y vos crees que tenías empleada, mierda? ¡Anda para la cocina y te calentáis en el microondas el plato! ¡Mírenla, cagachita! ¡Ya! ¡Y vos tendrás los dedos clavos que no me servís, pum! ¡A ver! ¡Córtala! ¡Y déjame ver en la tele que estoy viendo el programa, si te la tengo en tu casa! Oye, ganan tantas cosas la gente, me encanta ese programa. ¡Claro, pues la gente se gana cualquier premio y uno cagado de hambre! ¡Ya, andame a la cocina y te servís, mierda! ¡Mírenla! ¡Un rato, mami, pum! ¡Estoy todo el día preocupada y te déjame ver en la tele que se haga, por mierda! ¡Interrumpimos atención a Chayán! ¡Porque en este momento vamos a golpear en una casa para entregar maravillosos premios! ¡Ay, qué suerte a la gente, toda la plata que dé ganar! ¡Oye, están golpeando la puerta, por mierda! ¡Anda, abrí la puerta! ¡Eh! ¡Anda, abrí, no, que estoy viendo! ¡Pegíle mierda un rato para mí! ¡Deja, deja decirle así, hombre, si tiene nombre! ¡Y golpeó! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Está tu mamá? Sí, hola. ¡Uy, se parece a ti, hijo, el cabrón que está en la tele! ¡Mami! ¿Ah? ¿Sabes que te busca alguien? ¿Quién? ¡Mi compadre que se ríe, que tiene cada imbécil así, una sufrida de imbécil! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Un viejo se viene el riñuelo! ¡Me vino a ver! ¡Me tocó, me tocó, me tocó! ¡Me tocó! ¡Ay, qué rico! ¡Me quiero decir que su casa ha sido seleccionada para participar en Te la toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco, te la toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco, te la toco, te la vengo a tocar! ¡Ay, qué rico, te la toco, 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 te la vengo a tocar! ¡Ay, qué rico, te la toco, te la toco, te la toco! ¡Para responder los niños! ¡Oh! ¡Ah, callé! ¿Cómo me dijo? No, no, que concurse no va el niño. Ah, muy bien, muy bien. No me deje ir mal, por favor. ¡Atención! No, no, sin nada, por... ¿Cuál es tu nombre? ¡Ah! ¿Cuál es tu nombre? ¡Cuntíte la caballita! ¡Miguelito! Sí. ¿Y cómo te dice tu mamá? ¡Gabla Juan! ¡Mentira! ¡Gabla hombre! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Al concurso! ¡Te la toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco, te la vengo a tocar! ¡Ay, un saludo! Antes, te quiero hacer una pregunta pequeñín. ¿Cómo te va en el colegio? La verdad, tío... Sí. Como la pelota. Ya, bueno, entonces... ¡Ánimo, porque usted puede, amigo mío, ¿ok? ¡Conséchate, por hijo! ¡Ya! ¡Conséchate! La primera pregunta concursa por un auto, cero kilómetro para usted. ¡Ay, no! ¡Ente la toco en tu casa! Atención, la pregunta dice así. ¿Cómo se llama el autor del libro Los Tres Mosqueteros? ¡Ah, cagué, voy a andar la pata toda la vida! ¡Tres, dos! ¡Ah, Alejandro Duma! ¡Sí, señor! ¡Respuesta correcta! ¡Ah, sí, no! ¡No ganamos el auto, cero kilómetros! ¡No ganamos el auto, cero kilómetros! ¡No ganamos el auto, cero kilómetros, señora! ¡Qué emoción! ¡No le puedo creerlo! ¿Yo no contesté eso? ¡Sí, usted contestó muy bien! ¿Se retira o no se retira? ¡No, no se retira! ¡Sí, sí, nos retiramos! ¡No, te retiráis, mierda! ¡No, nos quedamos! ¡Mami, mami! ¿Estás segura? ¡Pero que, mami, ya ganamos el auto, después si pierdo me va a... ¡Atención, porque el próximo premio es... ¡Un viaje a Cancún para dos personas con todo pagado, sistema olo inclusive! ¡Ay, no puedo creerlo, ya, porque, amor! ¡Sí! ¿Qué? ¡Nos retiramos, tío! ¡No, no, no! ¿Seguro? ¡Sí, nos retiramos! ¡No nos retiramos, mierda! ¡No, no, no, no! Muy bien, si su hijo responde mal, lo pierde todo en... ¡Te toco en tu casa! ¡Te toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco, te la toco, te la toco! ¡A tocar! ¡Tío! ¡Muy bien! Ellos están con la caña anoche, tomaron mucho. ¡Sí! ¡Antes de la siguiente pregunta! Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con... ¡Te la toco, te la toco! ¡Te la toco, te la toco! ¡Te la toco, te la toco, te la toco! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Ay, te ganó el auto! ¡Se ganó el auto! ¡Se ganó el auto! ¡Te la toco, te la toco, te la toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco, te la toco, te la toco en tu casa! ¡Te la toco, te la toco, te la toco, te la vuelvo a tocar! ¡Muy bien, señorita! ¡Usted ya se ha ganado un auto cero kilómetros! ¡Ay, qué peligroso! ¿Dónde tenía guardada la llave en comerciales? ¡Ay, con los portonazos hay que guardar bien la llave! ¿A dónde? ¡Ay, no me pregunte, güey! ¡Ya, ya! Ponga mucha atención porque si el cabro chico contesta la siguiente pregunta... ¡Ya, pues, hijo, conséchate! ...ustedes se ganan dos pasajes a Cancún con estadía completa y además sistema all inclusive! ¡Ay, es prelicioso! ¡Qué rico! ¿Se quiere retirar o sigue? ¡Sí, tío, sí, nos retiramos! ¡No, no, no, nos retiramos! ¡Mamá, te dije que no! Ok, entonces vamos con la segunda pregunta que dice así... ¡Ya, venga para acá, conséchate! ¡Pregunta de matemática! ¡Chus, vaya! ¡Ah, no, ahora sí que cagamos! Aquí sonamos. ¿Qué significa que un triángulo sea escaleno? Un triángulo sea escaleno significa que no tiene lados iguales ni... ...ni... ¡Tres, dos, tres! Ni cuadros iguales tampoco. No, no tiene lados ni ángulos iguales. ¡Correcta la respuesta, sí, señor! ¡No, no, no! ¡Un viaje! ¡Un viaje para dos personas! ¡Acá en un consistema de discurso! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Un pasaje para dos personas! ¡Ay, mucha gente! ¡Sistema All Inclusive! ¡Y además, ahora sí ya tiene el auto cero kilómetros! ¡Sí, sí! ¡Tiene el viaje para dos personas! ¡Y viene la última pregunta! ¡Qué rico! ¡Chapo, hijo, ven! ¡Se retira, sí o no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Retira vos! ¡Sí, sí, sí! ¡Se retira o no se retira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Se retira, se retira! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tanta cuestión! ¡Ya he respondido! ¡Dos preguntas tan terribles! ¡Dijo Isil, una maja, no al tiro! ¡Mazucado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cércame! ¡Ok! ¡Ya, pues hijo, ven! ¡Vamos con la tercera y última pregunta! ¡Ya tiene el auto cero kilómetros! ¡Ya! ¡Ya tiene el viaje para dos personas! ¡Si contesta mal, lo pierdes! ¡Pobre! ¡No! ¡No pierdes el premio! ¡Y si contesta bien, tiene una casa propia amoblada! ¡Oh! ¡Ya amoblada encima! La pregunta dice así... ¡Retírate, Miguelito! ¡Retírate! ¡Sí, yo me decí! ¡No, no! ¿Se quiere retirar? ¡Sí! ¡Tienes que sigamos allá! ¡Ya dije que no! ¡Ok! ¡Ya dije que sigamos en tanto! ¡Seguimos entonces! ¡Seguimos entonces! La pregunta es... ¡Atención! Tiene que ver... ¡Contesta bien, por favor! ¡Inglés! ¡Oh! ¡No! ¡Retírate, retírate! ¡Cob! ¡Se retira! ¡Se retira! ¡Sí, sí! ¡Se retira por la puerta! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Lo pierde todo! ¡Ay, no! ¡Ya, hijo! ¡Por último! ¡Vamos al intento! ¡Ya ven a contestar para cada uno! ¡Por favor! ¡Por favor, hijo! ¡Yo no quiero seguir arreglando! ¡La pregunta dice así! ¿Cómo se dice en inglés... ¡Nariz? ¡Ay, eso es súper fácil! Hasta yo me la sé... ¡Ya, mi amor, conséchate! ¡¿Cómo se dice en inglés, Nariz?! ¡Si contesta mal, lo pierde todo! ¡La semana pasada estudiamos... ¡Ya, pero es que mamá no me desconsente! ¡No, no, no! ¡Está quieto! ¡Pero por favor! ¡Le voy a dar una pista! ¡Le voy a dar una pista! ¡Ya, sí! ¡Sí, sí, por favor! ¡Empieza con no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le quedan cinco segundos! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡No, no, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tengo idea! ¡Ay, lo perdió todo! ¡Lo perdió todo! ¡Lo ha perdido todo! ¡No, no, no! ¡Eso es así! ¡La lastimación conmigo! ¡Eso es así! ¡Me della vuelta al mecanismo! ¡No, no, no! ¡Eso es así! ¡Me da vuelta al mecanismo! ¡Me da vuelta al mecanismo! ¡Te la vuelta al mecanismo! ¡Me da vuelta al mecanismo! ¡Te la vuelta al mecanismo! ¡Era tan fácil decirlo! ¡No sé, o no! ¡No sé! ¡Ganado!